Gigantes de Dede la Costa Se baila así, de medio lado, acurrucao De morenita bailemos el taotaho Nuevo ritmo que he costado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El taotaho se baila así, de medio lado, acurrucao El taotaho, el taotaho, el taotaho El Tao 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 ¡Adiós! El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau tau, el tau 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 tau, el tau tau tau, de medio la o, a cruz ca o, el tau tau. Sale pues hay que do, hay que do.